¿Cómo accede el alumno a los laboratorios? Pues bien, también debe elegir el laboratorio al que quiera acceder y entrar desde colegios o institutos, por ejemplo, desde institutos. Cuando está aquí debe elegir entrada estudiante, se loguea con sus claves de payuela y esta es la interfaz que va a ver el alumno. Yo ahora estoy con el perfil de alumno, aquí me aparecerá el nombre y apellidos del alumno, aquí la asignación de los cuadernos que le haya hecho el docente, pueden ser dos, pueden ser muchísimos más. Desde aquí puedo salir del laboratorio y también tengo una opción de mensajería para mandar mensajes al docente y de la fecha y del mes en el que nos encontramos. Esta es la interfaz a la que va a ver un alumno. Si no tuviera nada asignado, esto estaría en blanco.